Desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, obviamente estamos muy contentos por la recepción, por la receptividad del curso y porque de alguna manera muestra el compromiso del destino turístico con el turismo. La verdad que hoy estén involucrados aquí lo que se denominan anfitriones turísticos, o sea, todos los que toman contacto con el turista, que es mucho más que el hotelero, el gastronómico o la empresa de rafting, son todos, todos tomamos contacto de alguna manera con los turistas y que hoy se estén capacitando, se estén formando, estén aprendiendo a comunicarse, es realmente una gran alegría para el Ministerio que tiene muchas políticas, tanto de formación como también de promoción y como de desarrollo. Hace poco estuvimos inaugurando una obra desde el área de un programa de 50 destinos. Bueno, y así, con el acompañamiento a la dirección del Ministro Matías Lamin y la Secretaria Janina Martínez, estamos en el territorio todo el tiempo que podemos. Así que bueno, sí, estamos en esa tarea a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Sabiendo que tenemos un Estado presente, un Estado Nacional presente, un Ministerio de Turismo y Deportes, pensando en el interior del interior, porque esto es San Rafael, somos el interior del interior de Mendoza. Hoy tenemos el Estado presente, tenemos un Ministerio que está trabajando fuertemente con cada uno de los destinos a nivel nacional. Hoy nos tocó a nosotros y con la suerte de tener un tema muy importante que es para San Rafael, que es el tema de los anfitriones, ser el comunicador de un destino. La verdad que estamos orgullosos primero por la gran convocatoria que ha tenido este curso, más de 300 inscriptos, con una gran concurrencia. Pero también orgullosos por el tipo de instructor que ha venido por parte del Ministerio que nos tiene que llenar de orgullo. Gente con muchísima experiencia, con un gran currículum. Y hoy esté brindando, compartiendo estos conocimientos con toda la población de San Rafael, porque no solamente estamos hablando de prestadores, estamos hablando de taxistas, estamos hablando de gente que atiende las estaciones de servicio. No solamente San Rafael, estamos hablando también Malargue, estamos hablando General Alvear. O sea, un turismo federal, una política federal, hoy se ha hecho presente acá en San Rafael. Y orgullosos de saber que este gobierno está pensando continuamente en todos los argentinos. Es esto parte de esta idea que uno tiene y qué mejor que tener el apoyo de Nación, qué mejor que tener esto con los grandes conocedores del tema del turismo. Y nada, el Estado siempre presente, el Estado siempre vendándose hacia el sector privado. Y qué mejor, concursos con estas charlas absolutamente gratis. Así que muy contentos porque este paso a paso nos va a nosotros consolidando como un gran destino.